Mira, antes de salir a la cancha, dijimos en el vestuario que todas las semifinales, en todos los torneos panamericanos que tuvimos, siempre se nos complicaba la semifinal y siempre luchábamos hasta el último segundo, así que dijimos que no suceda de vuelta y salimos así, sucedió eso. Quizás sí, obviamente esperabas un poco más de México, pero sabíamos que el juego era con tiros raros y eran muy rápidos, pero controlamos eso y después no tuvimos problemas. Te ha tocado estar en la selección ya desde hace muchos años, ¿cuál crees que es la mayor virtud que tiene este equipo, este plantel? Correr mucho, las contras, estamos subiendo ordenados, la defensa es muy buena, la 6-0 que hacemos, quizás nos falta un poco contactar un poco más, pero hoy demostraron que lo pueden hacer. También la variedad de combinaciones que tenemos en ataque, eso ayuda muchísimo a que en situaciones difíciles, todos estén al tanto de todas las jugadas que se puedan hacer y el central con decir un gesto o decir un nombre ya la saben todos, así que eso ayuda muchísimo. ¿Te sorprendió lo que pasó con Chile? No, porque Chile está muy bien, cuando lo vimos jugar el primer partido contra Cuba, contra nosotros y ya conociendo a todos los jugadores que están en Asoval, en ligas importantes, sabés que tienen buen nivel, el único problema que tienen es que no tienen recambio, quizás, pero si no están a la par de Argentina y Brasil, subieron muchísimo el nivel y sus mejores jugadores están en la mejor edad para dar el salto que hicieron con Brasil. Y teniendo en cuenta el tipo de rival que es Chile, el partido que vimos el otro día, ¿qué crees que es lo que no puede fallar mañana para poder llevarse la medalla? Nada, nada, con una final hay que equivocarse lo menos posible, controlar bien a los Salinas, meterle dudas al lateral izquierdo, Fechman, y que no tengan goles fáciles como quizás tuvieron con nosotros. También nosotros errar un poquito menos que erramos bastante el partido contra Chile. La última, ¿cómo te ves mañana a esta hora pensando en el resultado de la final? Ojalá sea festejando y llorando, pero no, hay que estar concentrados todavía, no hay que pensar en eso.